Michoacán este fin de semana volvió a ser escenario de una agresión de civiles en contra de elementos del ejército mexicano quienes tuvieron que soportar de todo insultos amenazas golpes por parte de pobladores del municipio los reyes en Michoacán a través de redes sociales fueron difundidos vídeos en los que se muestra un grupo de militares recibiendo insultos de pobladores a pesar de portar armas de fuego los elementos no respondieron a las agresiones de los civiles los efectivos militares regresaban a su cuartel luego de prestar ayuda a la población que resultó afectada por la lluvia en esa zona del estado de Michoacán y en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo sucedido este fin de semana en Michoacán pero reiteró que su gobierno no va a usar medidas coercitivas para combatir el crimen y la violencia y volvió a decir que ni el ejército ni la marina van a ser usados para reprimir al pueblo este lunes dio inicio el ciclo escolar 2019-2020 en conferencia de prensa en palacio nacional el secretario de educación pública esteban moctezuma informó que el regreso a clases significa el inicio de la llamada nueva escuela mexicana este día regresaron a clases más de 25 millones de alumnos de educación básica que van a ser atendidos por más de un millón 200 mil profesores quienes en semanas anteriores tuvieron capacitación sobre este nuevo modelo educativo y la madrugada de ayer domingo 25 de agosto en ciudad juárez chihuahua otra vez escenario violento y dramático en una casa de la colonia riberas del bravo tres niñas de 14 13 14 años de edad fueron masacradas por sicarios las menores recibieron más de 126 impactos de arma de fuego y fueron identificadas ya por las autoridades de seguridad pública y en oaxaca un helicóptero privado se desplomó este lunes a 6 kilómetros del municipio de san juan bautista tuxtepec de acuerdo con el reporte el incidente se dio a las 11 45 de la mañana luego de que la aeronave saliera de un hotel en francisco y madero y según indicaron los pasajeros se dirigían a veracruz a una cita médica viajaban cuatro personas todos están vivos y atendidos en los hospitales y esta tarde padres de pacientes del hospital general en la ciudad de méxico marcharon para protestar por tratamientos de cáncer los familiares de pacientes de cáncer le protestaron al presidente lópez obrador la falta de abastecimiento de medicamentos y cerraron los accesos al aeropuerto internacional de la ciudad de méxico el aeropuerto fue en condiciones normales es caos pero esta tarde fue aún más caótico hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento a nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le damos las gracias le deseamos muy buena noche y le recordamos que mañana en punto de las 2 30 de la tarde en radio y en redes sociales claro y directo mx en vivo yo soy roberto díaz guerrero nos vemos y escuchamos en la próxima de claro y directo mx y y y y y y y